Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, como sabemos el prototipo 100% eléctrico de la marca Audi para la próxima versión 2022 del Rally Dakar está casi listo y se va a conocer para este próximo mes de junio y bueno, como sabemos el esperado regreso de la marca de los cuatro aros a la competencia de rally poseerá un MGU procedente de la Fórmula E y va a comenzar sus pruebas ya para este verano europeo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, el gran historial que tiene hoy en día la marca automotriz Audi en el mundo de la competición automotriz en la competición automovilística se debe en buena parte a dos grandes disciplinas los rallies con el famoso modelo Audi 4 que marcó un antes y un después durante la década de los años 1980 y el Mundial de Resistencia donde ha logrado 13 triunfos en Le Mans en solamente 18 participaciones la presencia de Audi Sport en los últimos años, sin embargo, se vio reducido principalmente la Fórmula E más después de su salida también del Campeonato Mundial de Turismo, sea el DTM sin embargo, la filial deportiva de la casa automotriz de los cuatro aros sorprendió a finales del anterior 2020 con un inesperado giro de volante que ha supuesto todo un bombazo en el mundo del deporte motor mundial y es que la compañía Audi anunció que va a competir por primera vez en el Rally Dakar para la versión 2022 y lo hará con un ambicioso proyecto en forma de un prototipo 100% eléctrico ahora ya viene entrado 2021, la marca automotriz de los cuatro aros dio más detalles sobre un proyecto que según ellos aseguran parece estar bastante avanzado con su concepto ya prácticamente listo y ya con la vista puesta a mediados de este presente año 2021 momento en el que se conocerá por fin a través de una presentación que va a llegar en junio y un estreno mundial ya en acción durante el siguiente mes de julio para comenzar ya justo después de una intensa fase de pruebas antes de su estreno para la próxima versión 2022 del Rally Dakar que será el próximo mes de enero aunque Audi todavía no dio muchos detalles acerca de esta máquina con el que van a saltar el Rally más exigente del mundo a partir del año 2022 si mostró una primera imagen de lo que será un imponente prototipo de Rally Rise con gigantescas ruedas todoterreno un techo bastante bajo y una mirada rascada donde ya se tiene nuevos detalles en lo que es la parte técnica y su interesante fórmula de un sistema profusión totalmente eléctrico que ahora sabe que va a contar que va a poseer un MGU que es proveniente de que es proveniente de la máquina de fórmula E de la marca Audi en total habrá habrá tres de estos motores generador eléctricos que uno va a estar en el eje frontal otro en el posterior y una tercera unidad que va a actuar como generador para cargar la batería de alto voltaje en el momento de la conducción tal y como explicó Andreas Ross que es el máximo responsable del proyecto Dakar en Audi una batería de alto voltaje que va a alimentar todo el sistema y que en estos momentos se está desarrollando internamente su particularidad es que va a estar acompañada de un eficiente y ligero motor TFSI de cuatro cilindros procedente del modelo del DTM que va a funcionar únicamente como generador que irá cargando la mencionada batería durante la competencia sin necesidad de parar a enchufarlo algo que sería imposible en medio del desierto convirtiéndolo así a este tipo de RAIDs en un eléctrico de alto rango bueno, de esta manera Audi creará un prototipo totalmente eléctrico el primero creado por un gran fabricante para el Rally Dakar pero que podrá extender de manera considerable su autonomía gracias a la ayuda de un motor térmico que no va a actuar en la profusión sino en lo que es la carga según Marcus Duesman este es un nuevo paso en su objetivo de electrificar a la marca automotriz también con una mayor apuesta en el mundo del deporte motor mundial poniendo su tecnología a prueba en condiciones más extremas que ofrece el Dakar un campeonato en el que también valora la libertad técnica que ofrece y que por tanto proporciona un laboratorio perfecto para someterla a exámenes también para esta aventura van a contar con la colaboración de Q Motorsport que es un socio con una probada experiencia dentro del Dakar en el anuncio supone el regreso de Audi al mundo de los Rally luego de su presencia en el WRC los años 1980 mostrando al mundo la tecnología 4 aunque esta vez será en un campo completamente nuevo para ellos cambiando los tramos por las desafiantes dunas de los desiertos del Dakar como por ejemplo Arabia Saudí que se corrió el año pasado y este de esta manera Audi va a cambiar la Fórmula E a la que dirá adiós como equipo de fábrica luego de la actual temporada 2021 luego de un título de pilotos en el año 2017 otro de equipos en el año 2018 12 triunfos y 43 presencia en el podio con este nuevo proyecto en el Rally Dakar sin embargo esa no fue la única noticia que ha dejado Audi Sport en su nuevo plan para los años siguientes y es que el director de la división Julius Zivak también señaló que están valorando la participación en otros certámenes de talla mundial de hecho se anunció que se están preparando para entrar en la nueva categoría de prototipos LMDH creada conjuntamente por el ACO y la IMSA y que va a permitir a la mismísima Audi regresar a las 24 horas de Le Mans aparte de poder competir en las grandes pruebas del certamen norteamericano incluyendo la mítica competencia de las 24 horas de Daytona con esto y a la espera de más detalles al respecto Audi se sumaría a otras grandes marcas automotrices como la japonesa Toyota y la francesa Peugeot que van a crear su prototipo con el reglamento Hypercar y a posibles rivales que ya confirmaron su participación con un LMDH como la alemana Porsche la inglesa McLaren o la estadounidense Cadillac y con esto me despido adiós, camifuera, chao